Cuando se trata de dar buenos obsequios, las celebridades no reparan en gastos y saben cómo destacarse. Por eso hemos recopilado los 10 regalos más lujosos de los famosos que de seguro no te molestaría recibir. Angelina Jolie a Brad Pitt. ¿Qué regalar si tu pareja fuera Brad Pitt? ¡Ay, qué rico! Uno de los hombres más guapos del mundo. Angelina Jolie no se limitó en creatividad y mucho menos en precios. Cuando le regaló a su entonces esposo una espectacular isla en forma de corazón en su cumpleaños número 50. Así es, amigos. Una isla valorada en 19 millones y que está ubicada a unos 80 kilómetros de Nueva York. Anteriormente Angelina ya le había regalado una propiedad cerca de una cascada en California. Pero sin duda nada como una isla, ¿no lo crees? ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Beyoncé a Jay-Z. La celebridad le regaló a su marido un exclusivísimo jet privado valorado en 50 millones de dólares. El Bomber Deer Challenger 850 con comodidades de lujo. Beyoncé recompensó al rapero por ser un buen papá, pero no se quedó ahí. La cantante quiere que su marido viaje a todo lujo por cielo, mar y tierra. Así que le compró también un Bugatti Veyron Grand Sport, un automóvil valorado en 2 millones de dólares. ¡Qué locura, ¿no? Sin duda, la fama y el lujo son caminos que siempre se transitan juntos. La verdad, las cosas como son. ¡Mark Anthony a Jennifer Lopez! Ocupar un lugar en el corazón de J.Lo no es nada sencillo. Pero cuando tienes la posibilidad de complacer cada uno de los deseos de una diva, las cosas funcionan de la mejor manera. ¿Te imaginas recibir unas sandalias de oro? Pues durante su larga relación de pareja se obsequiaron numerosos y lujosos regalos. Pero sin duda, quien nos dejó con la boca abierta fue Mark, cuando le regaló unas sandalias cubiertas de oro valuadas en 24.000 dólares. Pero no creas que eso fue todo. El puertorriqueño también le entregó a su entonces esposa un anillo de 300.000 dólares, cuyo diamante es una rareza entre los joyeros. No por nada fueron una de las parejas consentidas del espectáculo. Anuela Karol G. La pareja más famosa y sólida de la música urbana constantemente nos presume su amor en redes sociales. El pasado 14 de febrero, la intérprete de Tusa celebró sus 29 años y quién más que su gran amor para obsequiarle algo. ¿Y así fue? Pues a través de su cuenta de Instagram, Karol le mostró al mundo el costoso e increíble regalo que recibió del intérprete de China. Un nada llamativo Rolls Royce Phantom, amarillo con negro. Valuado en más de 450.000 dólares. Mi bebé me dio este regalo. Fueron las palabras de la colombiana para la descripción de la imagen. Tommy Motola Thalía. El empresario y multimillonario Tommy Motola demostró su amor por la cantante y actriz mexicana Thalía regalándole la propiedad más cara del estado de Colorado. Esta se encuentra ubicada al pie del monte Sopris, donde Motola y Thalía han pasado largas temporadas en familia. El rancho privado le costó 47 millones de dólares y Motola sorprendentemente pagó en efectivo, siendo este el precio más alto jamás pagado por cualquier propiedad en la historia de Colorado. Maluma a Maluma. ¿Qué? Así es chicos, el pasado septiembre el intérprete de Mala Mía se autorregaló un modesto detallito. Y a través de un video en su cuenta de Instagram pudimos observar al colombiano entre lágrimas subir a su avión privado Royalty Air junto a sus padres. El precio del más reciente lujo del reguetonero es de 25 millones de dólares, pero los expertos señalan que su mantenimiento acumulará un gran gasto en el bolsillo del artista, quien finalizó su post en la red social con un inspirador mensaje. Los sueños se hacen realidad. Ay Maluma. ¿Quién no desearía ser tu novia? ¡Esta perra está loca! Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo. El popular futbolista terminó la celebración de su cumpleaños número 35 con un lujoso regalo de su amada Georgina. Ella, conocedora de la predilección del deportista por los automóviles de lujo, lo sorprendió con una fabulosa camioneta Mercedes cuyo precio ronda los 200 mil dólares. De esta manera el ex Real Madrid suma una integrante más a su colección de autos. Estamos seguros de que con este obsequio Georgina volvió loco una vez más al astro del balompié, Kate Urban a Nicole Kidman. Desde que se casaron en 2006, la pareja ha protagonizado continuas muestras de amor y esta no fue la excepción. Kate consiente que el sueño de Nicole era desplazar su carrera como actriz a Broadway y le regaló una lujosa mansión en Nueva York. Una propiedad de 40 millones de dólares para que su amada persiga sus sueños. El inmueble tiene 16 habitaciones y antiguamente perteneció a Michael Jackson, un tierno regalo que nos confirma que Kate ama a Nicole. Es un poeta. Es un poeta. George Clooney a sus amigos. En esta vida tener buenos amigos es un lujo. Pero cuando uno de ellos es George Clooney, tu vida puede estar más que solucionada. Y es que el actor y productor de 58 años regaló en 2013 un millón de dólares en efectivo para cada uno de sus 14 amigos más íntimos. Ahora tras mirar este video, de seguro analizarás qué tipo de amigos tienes y si te han regalado algo. Porque los míos, lo único que me han obsequiado es cerveza y muchos problemas. Pero igual los amamos. A día de hoy sigue con traumas. David y Victoria Beckham. De platino y diamantes es el regalo que le hizo David Beckham a su esposa la glamurosa Victoria. Pero no se trata de ningún collar o pulsera para lucir en la muñeca, sino de un vibrador. Madre, qué perturbador. ¿Cómo lo escuchas? El juguete sexual de la ex Spice Girl está valorado en 2 millones de dólares. Ahora sabemos que el dinero que cuesta una lujosa mansión, Victoria Beckham lo disfruta entre sus piernas. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora.